Me parece que este reloj anda mal. Quedate tranquilo. No, te digo, porque no pasa más el tiempo. Ya está, yo... ¿Quién se le ocurre hacer un reloj manzana? ¿Qué? ¿Por qué no pueden...? Nos dijeron... ¿Estamos en el enquécil o estamos en el año 2000? Nos dijeron que... Bueno, pues no pueden hacer que... Nos dijeron que era el más seguro. Bajá un poco. ¿Cómo puede ser que tarde tanto? ¿Cómo puede ser que tarde tanto? Dios mío. ¿Te podés quedar... tranquila? Vamos, ¿eh? Vamos. ¿Y vos? ¿Te corres sangre por las velas? ¿Por qué no estás nervioso? Yo estoy nerv... Más vale. ¿Pero qué querés? ¿Que me tire por la ventana? No, no puedo adelantar el tiempo. No puedo. Además... ¿Además qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no me digas. Chao. No, no quiero sobar nada. Basta. No sé si... No sé si me jodría que estés embarazada. A mí me gustaría tener un hijo con vos. Vos no pensás, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es tan terrible... es que tengamos un hijo? La verdad... no tiene nada de terrible. Tener un hijo es... lo más lindo que podría pasarme a mí. Pero no ahora. Andá, andá a fijarte. Fíjate. ¿Vos escuchaste? Yo no escuché. Sí. Ah, andá vos entonces. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Estás seguro? Sí, yo no. Acabas... No, andá, andá, andá. Fíjate, vos podés me atimblar todo. No podés, no podés. No podés. Andá, andá. ¿Querés matarme de los nervios? Dale, decime. Lo que sea, lo que sea. Decímelo, decímelo. Decímelo. No. ¿No qué? No, no. No estás. No estoy embarazada. Sacaste un peso encima, ¿no? ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Qué? Tengo cara de chiste ahora. José. Si el bebé venía, todo bien. Iba a ser recibido con todo el amor del mundo, y vos lo sabés. Pero también sabés que no era el momento. ¿Y cuál es el momento? José, no tenemos guita, no tenemos laburo, no tenemos un lugar para vivir juntos. Claro, ya entendí. Después de todo, el papá iba a ser un pendejo. Yo no dije eso. José.